Estaremos ahí platicando al interior del ayuntamiento para buscar un crédito de corto plazo y vaya que de autorizarse, pues tendría que quedar saldado antes de que concluya la administración en junio del próximo año. Antes de que concluya tendrá que quedar saldado y bueno, pues este crédito de corto plazo, siempre y cuando se autorice por parte del ayuntamiento, pues sería para el tema de MIA, sobre todo para que arranque operaciones, para los activos fijos que se requieren como bactors, como grúas, como bombas, como el caso de rotomartillos, fuentes de poder y materiales que se requieren para el arranque de operaciones. Estamos hablando de aproximadamente entre 230 y 250 millones de pesos, de acuerdo a la calificación que tenemos y de acuerdo a lo que viene siendo la Ley de Disciplina Financiera, nosotros pudiéramos acceder a un crédito de corto plazo hasta de un 6% del total de nuestros ingresos. Nuestros ingresos son de 4.390 millones de pesos, entonces podríamos acceder a un crédito de corto plazo entre 260 y 270 millones de pesos. Ustedes saben que tenemos de las mejores calificaciones a nivel nacional de acuerdo a HR Ratings, que tenemos AAA con perspectiva estable, que solo tienen Metopec, Chihuahua, Aguascalientes y San Pedro García García. No hemos planteado ningún aumento, no hemos planteado ningún aumento. Lo que estamos planteando es una mejora del servicio y lo que estamos planteando es que MIA, este nuevo modelo integral de aguas de Aguascalientes, trabaje en las 5 Cs. ¿Cuáles son las 5 Cs? Mejor calidad, cantidad, continuidad, para tratar poco a poco de ir mitigando los tandeos, cobertura con estas líneas de conducción que estamos haciendo y la más importante que es la 5 C, cultura del agua. De nada serviría que trabajemos en las primeras 4 Cs, si no la cuidamos que no la tenemos. Parte del equipo no lo podemos quedar a valor de los libros, así está el título de concesión. En este caso el concedente tiene derecho a quedarse con los activos que consideren necesarios y los cuales estarían a valor del libro. O sea, se tiene esa libertad, si lo quiero o no lo quiero, en cuanto está. O sea, tenemos toda esa posibilidad. Pero sobre todo recuerden que estamos aparte haciendo una inversión de recursos propios de 250 millones de pesos para el tema del agua, más la parte del Estado, que son otros 250. Entonces, nada nos costaría hacer uso de ese recurso, pero dejaríamos de estar invirtiendo en las fuentes de almacenamiento que estamos construyendo actualmente.